Atención Manchita 2 Bomberos de la ciudad rescataron a un gato de un árbol Bueno, esto fue en la calle Yapeyú al 300 Yapeyú al 300, movilización de vecinos también Y del cuerpo de bomberos, ¿para qué? Para rescatar a un gatito que estaba Sin poder bajar No estaba en París El otro día me explicaron ¿Saben por qué los gatos nunca suben y a veces no pueden bajar? No, porque suben y no pueden bajar Porque el gato no baja si no ve que tiene seguridad al caer Si el gato va subiendo, subiendo Y de repente cuando quiere bajar Si él ve que no va a poder caer con las cuatro patitas, se queda O sea, si no caen cuatro patas, se queda arriba Bueno, por eso se activó un móvil de los bomberos Para poder rescatar a este gatito que estaba atrapado En un árbol Y lo ayudan a descender con maniobras ¿Qué pasa? ¿El gato está siempre cuatro patas o no? Sí, hay gatos que se han tirado de los balcones Pero por eso, pero el gato está en cuatro patas y cae en cuatro patas siempre ¿Qué pasa, Anita? No, me estoy riendo porque el gato de mi terapeuta se suicidó Se tiró del quinto Anita, me parece que es muy grave lo que está diciendo Van a venir los defensores de los animales Se va a subir su boca No, no, no Dame un segundo No, no, no No, no